¡Estamos de aniversario! ¡El Ciudadilla celebra 28 años de actualización! Echandía celebró un año más de cantonización. El 5 de enero de 1984 se creó el Cantón Echandía, jurisdicción de la provincia Bolívar. El 5 de enero de 1984 se creó el Cantón Echandía. El 5 de enero de 1984 se creó el Cantón Echandía.